Hola jóvenes, bueno vamos a ver cómo les quedó su actividad del día de hoy. Recuerden que era analizar el video y en base a esto nosotros vamos a sacar cierta información. Por ejemplo, en cuántos grupos se divide esto de los elementos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos fundamentales o importantes para el ser humano? ¿Cuáles son sus características o sus funciones? ¿Y en qué porciento lo tenemos? Todo esto ya lo estuvimos viendo en el transcurso de la semana. Nada más es para que lo reafirmen y sepan en cuántos grupos se divide, cuáles son los elementos que pertenecen a cada grupo, cuáles son los más importantes. ¿Sí? Bueno, yo les realicé de esta manera la actividad y nos dice lo siguiente. Ahora que ya sabes que tu cuerpo está formado por los llamados bioelementos, es muy importante conocer cuáles son y cómo se clasifican. Los bioelementos para su estudio se clasifican en tres, que son los primarios, los secundarios, los terciarios o oligoelementos. Los elementos primarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Perdón, azufre. Se requieren para formar biomoléculas de carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Estos elementos químicos ocupan aproximadamente el 96% de la masa total del cuerpo. Ahora vamos a ver, el carbono es considerado como elemento químico de la vida, puede formar enlaces fuertes entre sí o con otros elementos. Esto permite que se organicen de diversas formas para formar moléculas complejas. Y el carbono es el segundo elemento más abundante en el ser vivo y tiene un porciento, ocupa el 18%. Y después tenemos el oxígeno. Este es un gas importante para los seres vivos. Tiene un rol fundamental en la producción de energía. Cuando haces ejercicio, en el flujo de este elemento, se requieren cantidades mayores por la cantidad de energía que requieren para sus actividades. Mejora el sistema inmunológico, acelera la cicatrización, mejora la memoria, maximiza el rendimiento físico. Este lo vamos a encontrar en primer lugar, que es el más abundante, y se encuentra en un 65%. Después tenemos el hidrógeno. Al combinarse con átomos de oxígeno y carbono, produce, perdón, las principales biomoléculas, todos ellos con la suma importancia para la vida. ¿Sí? Este es el tercer elemento más abundante y lo vamos a encontrar en un 9.5%. El nitrógeno, en su forma natural, es un gas también, pero en el cuerpo forma parte de compuestos denominados bases nitrogenadas. Estas las puedes encontrar en el ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN. Este es el encargado de duplicar las células en los seres vivos y contiene también la información genética. Este elemento es el cuarto más abundante y lo vamos a tener con un 3.2%. El fósforo, refiriéndose no a los cerillos, sino al elemento químico que está presente en el adenosine trifosfato, en el ATP. Este es la fuente principal de energía para la mayoría de los procesos celulares y lo vamos a tener, ocupa el sexto lugar y se encuentra con el 1%. Y otro elemento que es muy importante para los seres vivos es el azufre. Aunque su olor sea insoportable, en realidad es un componente clave en la formación de algunas proteínas, vitaminas y hormonas. Promueve la formación de la queratina y el colágeno, que da firmeza y elasticidad a la piel. Elimina toxinas, ayuda al hígado en la secreción de las bilis e interviene en la síntesis de insulina para regular los niveles de azúcar en la sangre. Y este lo vamos a tener como ocupa el octavo lugar y en un 0.3%. Entonces, esos son los bioelementos primarios. Ustedes tienen que hacer de los primarios, secundarios y los oligoelementos. Aquí tenemos una imagen de los primarios. Bueno, espero que hayan terminado su actividad y si no, se pueden ayudar con esto para terminarla. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!